El Movimiento Cinco Estrellas de Bebe Grillo elige a la periodista Milena Gavanelli como su candidata a la presidencia de la República Italiana. En la votación, el Movimiento Cinco Estrellas apoyará la candidatura de Gavanelli y no votará por ningún otro candidato, haciendo así más difícil una rápida elección del sucesor de Giorgio Napolitano. El Movimiento de Grillo ha elegido a Gavanelli a través de un referéndum en Internet. Gavanelli es una elección extraordinaria. Dicho Grillo nunca hubiese pensado que quedaría en primer lugar, ni siquiera en los cinco primeros. Pero su elección es un mensaje muy importante. Es una mujer, periodista y alguien en contra del poder tradicional. Mientras, el centroizquierda de Pierluigi Bersani busca los diez votos que le faltan para obtener durante la votación la mayoría simple en el Parlamento. Por ello busca alcanzar un consenso con el partido de Silvio Berlusconi sobre una figura neutra. Un acuerdo que podría servirle de moneda de cambio para poder finalmente formar gobierno. La votación para elegir al presidente de la República comenzará el jueves en una sesión conjunta del Parlamento, formada por 315 senadores y 630 diputados, más 58 delegados regionales, en total 1.007 electores.